Tal vez me olvides de mí, tal vez me olvides de ti, o no. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir, no. De una promesa vivía y ya no puedo seguir, creyendo en ti. Cada momento, voy tropezando en desamor, y es que no queda nada entre tú y yo. Si estoy llorando, no es que te extraño el corazón, es que a tu lado aprendí el dolor. No podrás olvidar que te amé, como yo nunca imaginé. Estaré en tu piel, cada momento en donde estés. Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será, un eterno suspirar. ¿Qué momento? No podrás olvidar que te amé. No podrás olvidar que te amé, como yo nunca imaginé. Estaré en tu piel, cada momento en donde estés. Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será, un eterno suspirar. Estaré en tu piel, cada momento en donde estés. Gracias.